Están dormidos, a ver ese grito de los de mi clan A mi ranchito triste y abandonada, ya mi amor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer mar Ahí me pasé los años y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión El corazón que te va, para nunca duermes, no me digas adiós No te destinas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor No te destinas jamás si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Y más Y más Y más Y más Y más Y más El corazón que te va, para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar todo tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Más allá de esos bosques que me embrujaron con su dirá Si nunca me hubieran visto, no fueran causas de mí Ven a...